Hoy tuvimos un programa especial con buena música como siempre y despedimos en todo lo alto con son santiaguero Adelante maestro Luis ¿Quién sabe lo que es que me levanto? Me levanto sin comunicarse por la calle, lo que hago es todo el mundo maldiciendo ¡Ay! Arrayos que me parta, ojalá que me muriera, maldita sea mi suerte, pa' que ya habré nacido ¡Qué va! Con el de Tirijala no hay quien viva, caballero Con el de Tirijala, quien vive, quien vive, caballero ¡Qué va! Con el de Tirijala, quien vive, quien vive, caballero ¡Qué va! Con el de Tirijala, quien vive, quien vive, caballero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!